Los profesores de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón, Eduardo Montero y José Elizondo fueron ganadores de los premios ACAN. Ellos participaron con el álbum Oración a lo irreal y ganaron en la categoría Jazz. Y el álbum Echos de Sangre, Eduardo Montero fue ganador en la categoría Fusión Latina. Soy productor del disco Echos de Sangre y para contarles que nació de, bueno, luego de la muerte de mi abuelo, tenía unos versos y quería escribir la historia cronológicamente. Así que llamé a Fernando y fuimos armando la banda poco a poco con Juan Carlos en la percusión, mi hermano en la batería, Carol que nos regaló una hermosísima canción. Y así fuimos difundiendo la historia de los que perdieron la historia, de los desposeídos, de los discriminados. Y gratamente nos dieron un premio ACAN. Un premio ACAN es el premio que dan músicos a otros músicos, un reconocimiento importante en el país. Y estamos muy felices, ojalá que este premio sirva para que todos, al igual que este reportaje, escuchen este disco, para que se den cuenta de la historia que nunca cuenta. En la escuela destacan el talento y los premios de estos docentes de la música.